Desde que ingresaron al reality de la casa fuerte, Isa Pantoja y Ashraf Ben-O no hacen más que pelear, sumado a esto son muchos los que coinciden que el modelo no trata de la mejor manera a su pareja. Fuente Telecinco Sin embargo, hace unos días atrás el modelo puso en duda si en verdad se quiere casar con Isa, algo que confesó a sus compañeros del programa. Pero al parecer, Ashraf no es el único que ha puesto en duda esta celebración, pues por parte de la familia del modelo, no quieren que se case con Isa. Según indicó Rabao, en la sección de Ya es mediodía fresh, la pareja de Pantoja se habría olvidado de contar este pequeño detalle respecto a su familia. El periodista detalló que los padres de Ben-O aseguran que la única culpable de la mala imagen que están dando a su hijo es Isa. Todo indica que el conflicto vendría desde mucho antes que la pareja ingresara al concurso de Telecinco. Me consta que ha tenido muchas discusiones con sus padres, pero me dicen que Ashraf está convencido de que se va a casar, afirmó el comunicador.